Música 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 Sabroso, sabroso, yo quiero bailar, yo quiero cantar, yo quiero gozar, donde quiera que vayas, tú lo verás, la gente bailando con el cha-cha-cha. Música Algo maravilloso, comenzó cuando tu salero se hizo conmigo, se mezclaron Sevilla y Cádiz con ríos de caña, y mi música se diluña en tu mejor vino. Música 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 ¡Ah! ¡Arenya, Poclo! ¡Éla, un! ¡Arenya, Poc! ¡Éla, un! ¡Ah! ¡Arenya, Poclo, Jalau! ¡Ah! 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 ¡Ay, Sarabón, te alabando! ¡Odí, rapor, te alabando! ¡El moneste de Duy de Chihuahua! ¡Sí! ¡Viego, blanco, caminando! ¡Qué lindo, viento, viento! ¡Cabros y le viento! ¡Cabros y le viento! ¡Cabros y le viento! ¡Cabros y le viento! ¡No, paico, si jarejo! ¡Cabros y le viento! ¡Oye, la mana, maico, en agua! ¡Bajo, so, achere! ¡Cabros y le viento! ¡Guaraguara, como oye! ¡Cabros y le viento! ¡Oye, guaraguara, pincha, 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 pincha! ¡Cabros y le viento! ¡Cabros y le viento! ¡Cabros y le viento! ¡Oye, bajo, boleto, llenar! ¡Oye, bajo, boleto, llenar! ¡Vaya, comina, Pablo! ¡Qué único! ¡Quícame! ¡Viva! 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 Me llamo a que la bata baila tropical Anda y no juegue con los santos mayera Mira que el bata baila tropical Mira que un bata le vuelve una estrella Mira que el bata baila tropical Uno… ¡No! ¡Eh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío, Dios mío!